Vamos a crear un ministerio de vivienda, porque hoy en esta ciudad hay 7.000 personas que deambulan sin encontrar un techo. Y es la ciudad más opulenta de la Argentina. Necesitamos darle a los argentinos una vivienda y vamos a construirlas. Y cuando lo construyamos vamos a movilizar la economía. Y vamos a darle también a los sectores medios la posibilidad de acceder a un crédito para que puedan tener su primer casa. Es mi compromiso. Muchas gracias.